En mi vida me había costado tanto aprobar un examen. Hola, bienvenidos un domingo más a mi canal. Como podéis estar viendo, hoy estoy en un escenario totalmente diferente, bastante peculiar y no es casualidad. Estoy aquí porque os quiero contar la historia de cómo suspendí el examen práctico de conducir no una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces. Para ello me voy a remontar al principio de todo. Todo esto comienza el año pasado, en agosto de 2018, cuando decidí, después de haber hecho selectividad, empezar a estudiarme el examen teórico por mi cuenta, sin ir a ninguna clase, a ninguna otra escuela, nada. Entonces yo empecé a leerme el libro, me lo leí entero e hice un montón de tests. ¿Y qué pasó? Que por mucho test que hiciera, suspendía y suspendía. O sea, suspendía los tests en mi casa, no en el examen. Así que dije, bueno, voy a apuntar uno de escuela, que así me lo explican y me queda muchísimo más claro que si yo me lo estoy leyendo aquí en mi casa, que la verdad que no me enteraba de nada. Yo me leía el libro y decía, ¿esto? ¿esto qué? O sea, llevaba la mayoría de las preguntas de memoria y eso no estaba bien, lo tenía que entender. Así que nada, en septiembre me apunté y todo genial. Me encanta el profesor de esa autoescuela y en un mes o así, pues me examiné del teórico y todo bien, lo aprobé la primera con un fallo genial, súper bien. Y yo, claro, ya estaba emocionada en plan, venga va, que voy a empezar ya el práctico, voy a conducir. Tenía un montón de ganas y bueno, había un montón de gente esperando a dar prácticas de coche. Así que eso, esperé unos meses y empecé. Bueno, la primera práctica de coche, genial, te enseñan lo que hay alante en el coche, que si el aire, las luces, limpia parabrisas, súper bien. Y nada, fue por un descampado, aprendes a poner primera, segunda, todo maravilloso. O sea, no sabía lo que se me venía encima yo ahí, no lo sabía. Llegué a dar unas 23 prácticas y ya dije, venga, me examino. No decidí examinarme porque me sintiera yo ya segura, sino porque como la gente se examinaba, pues con eso, 20 y pocas prácticas, yo dije, pues ya va siendo hora, ¿no? Además, la familia diciendo, oye, ¿el examen cuándo? ¿Cuándo lo haces? Mis padres, oye, Nuria, examínate ya, ¿no? A ver, que no me lo decían como obligación, sino como consejo, para no perder dinero porque las autoescuelas pues se suelen aprovechar y te dan clases de más y tal. Total, me presento al primer examen, súper insegura. ¿Qué pasó? En una glorieta partida, me dice el examinador, gira a la derecha por la vía principal. Y yo dije, ostras, o sea, cuando ya me dijo lo de la vía principal, mi cabeza empezó a pensar y a rayarse. Y en vez de meterme por la vía principal, yo dije, ah, pues la de la derecha del todo será de servicio. No sé por qué pensé eso. Es que iba súper nerviosa e insegura, ya os lo digo. Y nada, entonces fui a meterme por el sentido contrario. No me llegué a meter, pero se vio el amago. Y me dijeron, tanto el examinador como mi profesor, que iba aquí a mi lado, me dijeron, ¿a dónde vas? Y yo, uy, sí, sí, lo siento, lo siento, tal. Bueno, un cuadro. Y al final la glorieta partida, pues, me partió a mí. Bueno, pues nada, suspenso. No sé si lloré en el primer examen, yo creo que sí. Sí, porque soy bastante de llorar, así que seguro. Drama, primer examen. Total, doy unas pocas prácticas más. Y me tengo que esperar un mes y medio, un mes y medio, para hacer el siguiente examen. Fatal. Bueno, me presento al segundo examen. He echado un manojo de nervios porque, si no aprobaba esa vez, tenía que renovar papeles. Bueno, ¿qué pasó en este examen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nuria? Pues, pasó que el señor me dijo, en una calle, con un carril para cada sentido, ¿vale? Me dijo, gira a la izquierda en cuanto puedas. Entonces, yo vi que había una línea discontinua entre mi carril y el carril contiguo, el del sentido contrario. Y como no había visto ninguna señal que me lo prohibiera, dije, vale, aquí, aquí se puede. Así que nada, yo pongo mi indicador, mi intermitente, pero ¿qué pasa? Uno, no miré por el espejo, o sea, ¿qué te pasa, Nuria? Y dos, tenía un coche, por el sentido contrario. Total, que fui a girar y me tuvo que frenar mi profesor porque venía un coche y yo ni lo había mirado súper mal. Ah, y bueno, y tercero, que no se podía girar por ese lado porque había una señal anteriormente que yo no había visto, que te prohibía hacer un giro directo a la izquierda. Una llantera ese día. En el pozo máximo me encontraba yo. Bueno, yo ya en esa situación buscando apoyo moral por todas partes. De amigas mías, de amigas de mi hermana, de familiares, de conocidos, en la universidad, porque no podía más. Ah, y también en YouTube, que esta es una de las razones por las que hago el vídeo. Las veces que suspendí el examen y me venía muy abajo, me ayudaba bastante ver vídeos de gente que había estado en la misma situación que yo. Porque suspender el práctico del coche tantas veces te hunde en la miseria. Y necesitas a gente que haya pasado por lo mismo que tú para ver que al final se sale. Llego al tercer examen, tuve que esperar un mes o así, otra vez, esperando, di unas cinco prácticas más. Bueno, en ese examen yo ya iba conduciendo bastante segura, se me notaba que no iba a ir súper dudosa de... Ay, ¿ahora dónde voy? ¿Por aquí se puede? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer lo otro? Bueno. Comienzo el examen, lo hago súper bien. Ninguna falta de estas gordas eliminatorias. Pero, ¿qué pasa? Que en cuanto yo ya sabía que estábamos volviendo a la zona de examen y que yo iba a terminar... No sé si es que ya me relajé de más o qué pasó. Que me salte un semáforo en rojo. Sí, a dos minutos de acabar el examen. Yo ni me di cuenta, estaba por una vía de servicio. Frené porque estaba pasando un peatón. No miré ni el semáforo, yo pensaba que era un paso de peatones sin semáforo. Y por eso frené. Pero en cuanto pasó el peatón, arranqué. Y me dijo el examinador, te acabas de saltar un semáforo en rojo. Y yo, no, 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 no. Que no, que no puede estar pasando eso, por favor. Que había hecho el examen bien, ya. Bueno. Y ese día, yo creo que fue la vez que peor me sentó suspender. Después del examen fui a la universidad, porque tenía clase. Y me metí en la biblioteca a estudiar, porque a esa hora no tenía clase. Y algunos de mis amigos de mi clase sabían que lo había suspendido otra vez y que estaba en la mierda máxima. Entonces vinieron tres amigos a la biblioteca a verme. Que os quiero un montón, chicos. Pero claro, en cuanto los vi y me dieron un abrazo, llorando. Ese día de verdad yo quería irme del plano, quería irme del planeta. Pero bueno, al final salí del pozo y venga, a la cuarta. Si suspendía la cuarta tenía que renovar otra vez papeles. Total. Total. Nervios a tope. La noche anterior de ese examen no dormí nada. Y fui al examen hipernerviosa. ¿Todo eso para qué? Para suspender otra vez. Me levanto yo, súper cansada de no haber dormido casi nada aquella noche. Voy a la zona de examen y tuve que estar esperando, no sé, como unas cuatro horas o tres para hacer mi examen. ¿Y por qué suspendiste esta vez, Nuria? Bueno. No fue algo que dependiera de mí directamente. Dependía más bien de mi pie. Bueno, empiezo el examen. Hipernerviosa otra vez porque yo ya estaba deseando aprobar. Porque claro, si no, me tocaba renovar papeles por segunda vez. Yo no quería. Bueno, empiezo el examen y a cinco minutos de empezar un semáforo en rojo freno. Vale. Hasta ahí bien. Pero, ¿qué pasa? Que yo iba en segunda y se me escurrió el pie del freno. Yo no entendía aquella situación. Entonces, claro, como iba en segunda, el coche hizo ¡pum! Se fue un pelín para adelante y yo volví a frenar en cuanto pude. Entonces me quedé como una cosa así por delante del semáforo en rojo. Y me dijo el examinador, bueno, ya sabes que te acabas de saltar un semáforo en rojo y es eliminatorio. Y yo, no, que no me lo creo. Entonces le dije, en todas las prácticas que llevo no me ha pasado nunca. Me dijo, ya, pero es que claro, imagínate que pasa un peatón. No estaba pasando nadie por ahí. Suspensa. Y para colmo, en cuanto me dice lo del semáforo, me dice, ¿pero quieres seguir ya que has pagado la práctica? Y yo me quedé con una cara así. ¿Tú te crees que yo suspendiendo cuatro veces el carnet de conducir quiero seguir la práctica después de este disgusto que me ha dado usted? La respuesta no iba a ser que sí. Porque claro, los exámenes de coche son prácticas que tú pagas también. O sea, pagas la práctica. Ese día ya yo no me lo podía creer. Me volví a mi casa llorando. Y bueno, llega la quinta vez que me presento al examen práctico de conducir. Después de renovar papeles por segunda vez. Ese día dije, hoy hago el examen la primera. Y bueno, empieza el examen, me pregunta el examinador que dónde se mira el nivel de gasolina. Y yo me quedé con una cara porque eso yo no lo había repasado, por lo menos desde la práctica 20. Y yo ya a aquellas alturas llevaba como 65 prácticas. Entonces yo me puse ahí a mirar por la parte de adelante a ver si veía algo. Y no, no. Y le dije, no lo sé. Empezamos bien, una falta leve. Bueno, empiezo mi examen. Iba hipernerviosa al corazón. En el primer stop yo lo noté. Que estaba bum, 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 bum. Pero bueno, a pesar de que yo ese día iba con sensación así rara de, parece que esta no es la mía. Yo seguí intentándolo e intentándolo. Y aquel examen fue un pelín raro, en una zona un poco rara. Y fue porque el examinador me decía, incorpórate a la vía principal en cuanto puedas. Entonces yo como tenía la duda de, ¿se puede acceder desde aquí a la vía principal? Pues yo hacía lo que creía que estaba bien, pero no haciéndole mucho caso a sus indicaciones. A lo mejor me decía a la derecha y yo seguía de frente. Eso la verdad que fue un punto a favor en aquel examen. Pero es lo que os digo, que el examen fue en una zona muy rara. Yo creo que por eso, porque como no seguía sus indicaciones al pie de la letra, acabé haciendo el 80% del examen en una carretera de pueblo por la que yo nunca había ido. No sabía ni si tenía que ir a 50, ni a 30. Un cuadro, yo ahí dándole vueltas a la cabeza de, a qué velocidad hay que ir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo más. Se me hizo súper largo. Pero bueno, al final llegué a mi zona de examen, me dijo, apárcame detrás de este coche. Aparqué. Me bajé del coche y dije, madre mía, yo no sé si se ha probado, si no. Y como se subieron dos compañeros más a hacer el examen y el profesor estaba sentado en el asiento del copiloto, desde el asiento me dijo... Y yo. Se me humillecieron los ojos y empecé a temblar. Yo chillando por ahí, pegando saltos, llamando a mis padres. Y esto fue hace dos días. El examen que empecé a prepararme en noviembre de 2018 y acabé en julio de 2019. Yo iba aquel día radiante por la calle, sonriendo a la vida. O sea, qué alegría. Yo se lo quería decir a todo el mundo eso. Y hasta aquí el drama, que creo que ya es suficiente por hoy. La conclusión que saco de esta experiencia es que por mucho que te cueste algo, si lo quieres conseguir, no te tienes que rendir. Porque fracasar en este caso sería rendirse y no seguir intentándolo. Así que si tú estás en la misma situación en la que he estado yo, de decir, no puedo más, es que me lo quiero dejar ya. No lo dejes porque has invertido tu tiempo y tu dinero y una vez que te lo saques lo vas a tener para toda tu vida. Que eso era lo que me decían mis padres para motivarme y me ayudaba. Y nada, si te has sentido identificado con este vídeo o te ha entretenido, dale a like. Y si eres nuevo en mi canal, te recomiendo que le eches un ojo a mis demás vídeos por si te gustan y si quieres te puedes suscribir. Y nos vemos pronto. ¡Ciao!